Buenos días a todos, es un placer poder hablarles en este día de celebración del aniversario de la UD Sur. Me llamo Bonnie Joyce, soy de Haití, en la actualidad soy el presidente del Comité Paralímpico de mi país. Soy muy orgulloso de haber pertenecido a esta casa de estudio y mi más grande logro en el futuro sería algún día regresar para ser profesor en esta casa de estudio. Voy a seguir siendo un embajador del proceso revolucionario bolivariano de Venezuela, un embajador de la Universidad Deportiva del Sur y es un placer para decirles feliz aniversario a todos, que festejan bien y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Hasta luego.